Poesía de Carmen Helena Buitrago de Romero Titulada Diciembre, mes de mucha alegría Diciembre es un mes de mucha alegría y existe un motivo Se conmemora el nacimiento de Jesús Se recuerda a su madre la Virgen María y también a San José su padre adoptivo Por eso, todos alegres, sus casas están limpiando Y con arbolitos y pesebres el Adviento preparando Qué bueno es ir preparando en este tiempo especial Y comenzar desde ya nuestra limpieza espiritual Que dejemos la agresividad Seamos más compresivos Con todos buena amistad Y en paz con nuestros vecinos Invoquemos al Espíritu Santo Que nos motiva a conocer a Dios Despierta el hambre por su palabra Ayudándonos a tener una vida mejor Los niños están listos esperando Noche buena Para recibir de Jesús Infinitas cosas buenas Pero lo más importante Es escuchar el llamado Ese que nuestro Señor ofrece A todo ser humano Para liberarnos Y romper las cadenas Que nos Tienen secuestrados Y en esta gran celebración Permitamos al Señor nacer En nuestras existencias Para que nuestro corazón Siempre esté de fiesta Que a todos nuestros hogares Los colme de bendiciones Y esa paz Por nosotros anhelada Reine Con Él En las naciones Yo Alejandro Romero Buitrago Deseo A ustedes Una feliz Navidad 2022 Y que el año nuevo 2023 Traiga a ustedes Muchas bendiciones Yo soy aquel Que muchos años pasó Sin amor y sin fe Sin conocer al Señor Que la mi vida llegó Cuando menos pensé Ya en el atardice Cuando se oculta el sol Mi nombre Jesús pronunció Y me dijo Ven Yo soy la resurrección Y yo la vida te daré Ven Ven Que en ti quiero Volcar Todo mi amor El más puro que hay Ven Escucha mi voz Aún es tiempo si quieres Yo te quiero salvar Aún es tiempo si quieres Yo te quiero salvar